No nos podemos esconder de maestro detective por siempre. Yo soy Lúmino, líder de los Illuminati. Ahórratelo hombre triángulo, venimos por respuestas. Supongo que no hay daño en repasar nuestro plan de dominación mundial. Trabajamos muy duro en él. Todo comienza aquí, en los bancos. No nos importan los bancos. Dino sobre los animales. ¿Animales? El pelícano, el cangrejo y la gaviota, tonto. No sé de qué están hablando. Te haces el tonto, ¿eh? Entonces haremos esto de la manera difícil. ¡Titanes, al ataque! ¡Escudo de conspiración! ¡Nacer Illuminati! ¡Golpe de conspiración! ¡Mirada que no ve! ¡Ahora habla! ¿Dónde están los animales? ¡De verdad que no sé! ¡Detendré los planes para la dominación mundial! ¡Sacaré a mis hombres lagartos del congreso! ¡Dejaré de utilizar a Hollywood para ejecutar al nuevo orden mundial! ¡Sólo déjenme irlo! Parece que hemos llegado a un callejón sin salir. ¡Un momento! ¡Sólo déjenme irlo!